La Fiscalía General de Justicia Militar investiga a los 16 soldados detenidos por la ejecución de cinco civiles, además del robo de dos armas, un fusil Barrett calibre 50 milímetros y una ametralladora M240 calibre 7.62x51 que sustrajeron de la camioneta negra tripulada por las víctimas. El Teniente de Infantería José Luis Nava Martínez, además de ordenar el asesinato a sangre fría de los cinco civiles, es el responsable del hurto de las armas, además de equipo táctico, cargadores, fornituras, carpuchos hábiles. Los militares robaron de la camioneta de sus víctimas los chalecos antibalas con placas de protección de balas de grueso calibre, cascos tácticos y diversos objetos de valor. El personal militar involucrado en el robo de las dos armas, con alto valor en el mercado negro y que serían utilizadas por los soldados para actividades ilícitas, tripulaban unidades número 0916-347, un SATCAT 0916-579 y un JUBI 0916-033. La camioneta negra tripulada por los civiles armados chocó contra una barda de la tienda Esmar Zapata a las 14.36 horas del 18 de mayo, instante después la colisión a un SATCAT. A las 14.39 horas sacan la barret calibre 50 milímetros de la camioneta y la ponen en la parte trasera del camión blindado de la Sedena. A las 14.40 horas con 20 segundos la ametralladora M240 es sustraída y subida al SATCAT, así como diversos objetos, entre ellos equipo táctico. A las 14.41 horas el SATCAT se retira del lugar llevándose las armas robadas y ahora que son objeto de investigación por la Fiscalía General de Justicia Militar. En el informe policial homologado rendido por el teniente de infantería José Luis Nava Martínez, se da a conocer que en otro vehículo abandonado a tres cuadras de distancia en la calle Monterrey y Lago de Chapala, se encontró una barret calibre 50 milímetros que fue puesta a disposición de la FGR. A la Fiscalía General de la República se entregaron siete fusiles SCART, un arma calibre 7.56 milímetros y un fusil barret calibre 50 milímetros, así como 68 cargadores de diferentes calibres y cuatro camionetas. Las armas robadas por el personal militar no fueron entregadas a la FGR o la Fiscalía General de Justicia Militar y ahora son objeto de investigación porque se desconoce el uso que le vayan a dar los soldados que la hurtaron.